Estamos aquí con Luz y con Rocío, quienes son integrantes y adheridas a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y hoy se va a realizar un pañuelazo federal. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es lo que hay organizado aquí en Tandil? ¿Quién empieza? Arranco, por orden. No, hoy organizamos, al igual que en conjunto del país, en todas las ciudades del país, en más de 100 ciudades, un pañuelazo en el marco de esta jornada federal, que es un poco también federal y hacia el mundo, en esta lucha que encaramos nuevamente este año, con mucha fe de que este año sea un año de victorias para la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y a su vez, también hoy juntamos otra jornada que quedó pendiente el lunes, por lluvias, como asamblea para conformar el 8 de marzo. Así que me dio que juntamos las dos actividades hoy en la plaza, la asamblea arranca a las 6 y el pañuelazo será a las 7. Pero bueno, si quieren, contamos un poco más sobre el pañuelazo que es como la jornada. Bien, bueno, nos vamos a juntar diferentes organizaciones hoy en la plaza a partir de las 5, a las 6 es la convocatoria para la asamblea del 8 de marzo y a las 19 haríamos el pañuelazo en la esquina de Pinto y Rodríguez. Vamos a estar ahí replicando, digamos, la actividad de campaña a nivel nacional. La campaña el año pasado presentó por octava vez el proyecto de ley que no fue discutido, sigue en el 2018, conocemos la gran marea verde como se llamó, que es una lucha, digamos, que viene replicándose ya hace varios años, digamos, este año la campaña cumple 15 años y es la octava vez que presenta el proyecto, así que esperamos este año salir victoriosas, digamos, para poder... ¿Tienen conocimiento si el proyecto va a presentar el Ejecutivo, digamos, se corresponde con lo que ustedes vienen presentando? La verdad que ahora, hasta el 1 de marzo que se abran las sesiones legislativas, estamos viendo, está muy hermético, digamos, el tema de cómo será el proyecto. Sabemos que hay varias mentes importantes craneando lo que va a ser el proyecto. Esperemos que sea algo muy similar a lo que presentamos desde campaña. La campaña ha invertido, digamos, mucho en la escritura de ese proyecto, más que nada después del debate en el Congreso en el 2018 que tuvimos media sanción, a partir de ahí, con todo lo que se charló en ese debate y se realizaron varias modificaciones que fueron presentadas el año pasado y, bueno, esperamos que tenga correspondencia y que, bueno, esta vez sea ley. Sí, un poco la constancia. Recordemos que obtuvo media sanción y que después, bueno, no sucedió lo mismo. En Senadores, claro, no fue aprobada. Eso, recuperamos un poco toda esta trayectoria que venimos haciendo y un poco poder compartir que la marea verde no fue algo que surgió de la noche a la mañana, sino que justamente, digo, la campaña tiene 15 años, cumple este año y ha sido también producto de los encuentros nacionales de mujeres y se ha trabajado federalmente porque los encuentros son federales, digo, y hemos logrado instalar el debate en todos los rincones del país y eso hizo que de un día para el otro cuando el debate se abrió, el proyecto se habilitó a llegar a diputados, digamos, podemos ver la marea verde tomando las calles. Entonces creemos que hay avances claros con respecto a la despenalización social del aborto, creemos que se ha logrado entender por dónde va el debate y por eso claramente tenemos expectativas en que este año será ley y un poco esa es la consigna, que el proyecto está en la calle. Este proyecto que fue producto de debates históricos de centenares de organizaciones que adhieren a la campaña y que hemos ido trabajando, ya está en las calles y eso es un poco la idea de compartir los pañuelas. ¿Qué cambió, digamos, de dos años a esta parte para que, bueno, ustedes crean que este año efectivamente la ley se va a sancionar? Bien, en realidad primero, socialmente entendemos que el aborto ya está despenalizado, digamos, se habla de aborto en las calles, en las casas, en las escuelas, en todos lados y a partir de ahí, bueno, ya eso es como que es un tema puesto sobre la mesa, ya eso es importante porque, digamos, hace un tiempo atrás no se hablaba tan abiertamente de esto. Y después, bueno, tenemos también entendido que las políticas nuevas dan como señales de que podría este año efectivizarse la ley, ¿no? Por las declaraciones del gobierno actual, podría ser que este año, bueno, además que están preparando, digamos, el nuevo proyecto, así que, bueno, esperemos que pueda salir. Y cuéntenos para el Día de la Mujer también, que están... Claro, sobre el 8 de marzo, estábamos organizándonos en asamblea, ahí estamos con el debate de que el 8 cae domingo, entonces a nivel nacional se está debatiendo cómo es la jornada, si efectivamente es el 8 o el 9, hoy lo terminamos de resolver acá, así que hacemos una invitación a quienes puedan acercarse un rato antes, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar debatiendo en asamblea cómo va a ser la jornada. Y, bueno, un poco lo que queremos trabajar es jerarquizar, al igual que está pasando a nivel nacional, las tareas de cuidado. Este año como planteábamos fuertemente poder visibilizar las tareas domésticas y de cuidados que tienen que ver con el cuidado que mayoritariamente hacemos las mujeres sobre el hogar y sobre también el cuidado comunitario, las vecinas, digo que constantemente trabajamos tareas de cuidado que no son reconocidas y son sumamente necesarias para que el sistema funcione y para que todo se sostenga. Bueno, sí, son reconocidas porque de hecho las amas de casa se pueden jubilar. Bueno, eso ha sido claramente una conquista que ha tenido sus vaivenes, pero sí, claramente hay un avance, pero tiene que ver con una demanda que el movimiento feminista viene instalando hace más de 50 años. Y bueno, ahora estamos en un proceso en el que volvemos a debatir y poner jerarquizadamente las tareas de cuidado, el derecho al tiempo libre. Entonces, bueno, ahí estábamos viendo si el domingo no era una buena instancia de poder problematizar, ¿por qué pararíamos las mujeres también un domingo? ¿Por qué creemos que en un día no laboral podríamos parar? Así que bueno, en ese debate estábamos y hoy lo vamos a llevar a la asamblea. Recordemos entonces, el cronograma para hoy, asamblea a las... 18 horas. ¿Mismo lugar? En el mismo lugar y después hacemos un corte entre el trabajo de comisiones, hacemos un pañuelazo grande y después volvemos a seguir trabajando en la asamblea. Rodríguez y Pinto. Rodríguez y Pinto, bueno, en la Glorieta vamos a hacer la asamblea y vamos a estar desde las 5 ahí ya algunas organizaciones feriando un poco y luego la asamblea. La asamblea. Chicas, muchas gracias. No, gracias por el espacio. Luz y Rocío, bueno, integrantes y adheridas a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.